¿Qué tal amigos? Les saluda Guillermo Quiroz, estoy manejando hacia el trabajo y bueno, California siempre ha sido bello y se distingue por la cantidad de gente que hace cosas completamente extraordinarias. Vengo manejando y vean ustedes lo que me acabo de encontrar, eso que ven ustedes ahí es un señor en una super bicicleta, llevo siguiéndolo más de 6 millas y ahí lo vemos, mírenlo, contentísimo en su bicicleta, lo vamos a ver ahora por ahí, ahí se ve. Wow, las cosas que pasan solamente en California. Bueno, gracias yo soy Guillermo Quiroz, así está el tiempo, así están las cosas, nos vemos en la próxima.